Ahora toca el dólar, Qatar, tarjeta, turista. Tenemos una limitación para acceder al tipo de cambio por más de 300 dólares con tarjeta de débito crédito. Una vez superado ese cupo, empieza a correr este famoso dólar turista que podemos resumir, en el cual se aplica sobre el tipo de cambio oficial minorista un 100% más. Es decir, tengo que pagar una parte de impuesto al país, una parte de ganancias y una parte a cuenta de bienes personales y es el que suele utilizarse para realizar operaciones en el exterior. Compras de pasajes, pago de servicios. Dólar, lujo. Este tipo de cambio es el que se aplica para la compra de determinados bienes que son considerados por la normativa de lujo, como puede ser algún auto de alta gama, alguna moto de alta gama, algún jet privado, barcos, etcétera, quien pudiera. Y se aplica con el tipo de cambio minorista con también un 100% de aumento que va destinado a impuesto al país, anticipo en ganancias y anticipo en bienes personales.